El día miércoles, anticipando también cómo inicia la jornada, cuál es el movimiento que tiene la ciudad a esta hora y todos aquellos datos necesarios para comenzar la mañana. Los saludamos al móvil. Claro que sí, Damián Malatesta, buen día para vos, para todo el equipo, ¿cómo va? Buen día, Damián. Buen día, Vale, buen día, Rodó, ¿cómo anda el equipo, la audiencia? Acá estamos miércoles, mitad de la semana y una jornada realmente muy agradable, la que nos está encontrando en estos momentos en plena peatonal, sobre Plaza Primero de Mayo. Quiero señalar en principio que, como ayer, está fresquito, la verdad es que arrancar la mañana invita a tener algún tipo de abrigo, mínimo, fino, pero por lo menos para poder llegar en condiciones a cumplir con las obligaciones, al lugar de trabajo donde tengan que ir en esta mañana. Esto como primera medida para señalar en cuanto al tiempo en el día de hoy, en ese sentido, como les decía, un abriguito que seguramente van a desprender pronto porque ya está el sol poniéndose a pleno y como ayer sucedió, a partir de que el sol empezó a aparecer, a dejarse ver y a ganar terreno durante la mañana, la temperatura empezó a aumentar y lo mismo va a pasar en el día de hoy. Lo que quiero señalar es qué está pasando en estos momentos ya en una ciudad que se encuentra a pleno con una gran cantidad de movimiento. Digo, qué está pasando ahora, digo, qué pasa con los datos. Tenemos 14 grados, 8 décimas ahora, la temperatura en la ciudad de Paraná, cielo despejado, así lo pueden observar. Atentos al cielo despejado porque después con la continuidad del día van a aparecer algunas nubes, sobre todo hacia la siesta, creo yo, tarde, vamos a estar con algunas nubes. Humedad 82%, precio 1.500, 2 médicos de hectopascales. El viento del este, que es el protagonista en el día de hoy, sopla 5 kilómetros en la hora con una visibilidad de 15 kilómetros. Mejor visibilidad que en el día de ayer donde hablábamos de alguna neblina o al menos unas nubes, recuerdan, tanto extrañas que dificultaban la visibilidad a pleno. Para hoy, justamente se anuncia que este viento del este es el que aporte la mayor humedad, lo que generaría estas condiciones del tiempo. Ahora buenas, pero después con algo de nubes hacia la tarde y más hacia la tarde-noche, tal vez con alguna situación de inestabilidad. ¿Será? No, no creo, no me la juego por ese lado, pero bueno, no se descarta de acuerdo que viene anticipando el Servicio Meteorológico Nacional. Así que a disfrutar de este miércoles que está fresquito. Está fresquito el miércoles, señora, solo dígame eso, no le quiero decir más nada. Buen día, sí. Buen día. Está fresquito para mi gusto. Le dije, ¿no salga con un abrigo finito? Salí con un abrigo finito, muchas gracias. Que tengas buen día. Chao, hasta luego. Bueno, mis fuentes. Tengo un rebote, si me lo pueden arreglar. Buen día, gente, ¿cómo andan? Ahí van. Bueno, yo ya confirmé lo del frío. Señor, ¿cómo andan? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Te veo con camperita. Sí, está fresco todavía. Bien. Pero viste que después nos gana calorcito. Sí, sí, después se pone muy caluroso. Ya lindo pasaría a caminar, pero igual te vas a trabajar o qué vas a hacer. Sí, a trabajar, a trabajar. ¿Todos los días a esta hora? Sí, a esta hora, a la misma hora siempre. ¿Hace cuántos años? 30. ¿Y queda todavía? Sí, queda un poquito más todavía. Sigue disfrutando de la vida. Bueno, gracias. Chao, chao. Bueno, ahí va. Está fresquito, de verdad, ¿eh? Yo hoy me hice el... Ahí está. Yo me hice el... Hoy el que iba a darle peleas y la campera, pero la verdad que se siente fresquito. Igual ya entré en calor. Ahí empecé a caminar, a correr gente, y eso me habilita a levantar un poco de temperatura corporal. Bueno, hoy... Que tengas buen día, gente. Buen miércoles. Damián, hoy sin actividad bancaria, así que bueno, seguramente el movimiento en la ciudad será otro, ¿no? Ah, eso, importante, exactamente. Hoy estamos celebrando el Día de Bancarios, así. Bileguida para todos ellos. Así es. Tengo un par de amigos ex, ya. Bancarios. Así que bueno, sí, esto cambia claramente el movimiento, sobre todo en lo que hace a transacciones y demás. Fíjense la puerta del Banco Nación, cerrada. Aunque bueno, faltaba todavía unos minutos para que puedan abrir las puertas. Así que hoy atentos a ese dato, que es importante. Y sobre todo, feliz día a quienes desarrollan esta actividad. Por supuesto que sí. Gracias, Damián, por este primer contacto. Buena jornada para el equipo. Ahí lo despedimos al móvil que se queda, obviamente, recorriendo la ciudad. Obviamente, la actividad bancaria, al no estar presente físicamente, digamos, al no estar abierto a los bancos, también esto genera un menor movimiento en el microcentro. Y por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta la fecha, ¿no? Estamos a seis recién. Exactamente. De hecho, por ese motivo hoy no hay fecha de pago.